Sí, la verdad que sí que salió esta pelea de sorpresa. Nos ofrecieron para pelear en Inglaterra ahora el 16, el próximo sábado, contra la campeona del Consejo Mundial. Vamos por el título en la categoría Superpluma, así que bueno, contenta por esta posibilidad y bueno, ojalá me vuelva a consagrar, ¿no? Campeón del Consejo Mundial que alguna vez ya lo fue. ¿Ya se manejaba la pelea esta? ¿Había posibilidad o fue de último momento? No, no, no. Estábamos metidos en la pelea de Sudáfrica y bueno, salió la llamada, así que bueno, tuvieron que pedir autorización a la gente de allá de Sudáfrica, así que bueno, nos autorizaron y bueno, allá vamos. ¿Cómo vas preparada? ¿Cómo estás? No, bien, bien. Ahora, bueno, como te digo, salió esto rápido, así que hay que ajustar un poquito más, pero no, bien, bien. ¿La estuviste viendo arriba? Sí, la estuvimos mirando, ya la conocía yo, la he visto cuando peleó con una argentina igual, con Pacheco, Cristina Pacheco, y bueno, creo que la última la hizo con Terry Harper, que fue a la que le sacó el título, así que bueno, una linda pelea. Bueno, mañana seguramente va a ser el último guanteo, estoy guanteando con mi compañera, con Jessica Leiva, con Eric, bueno, con el profe también he guanteado, así que no, en esa parte estamos bien y bueno, en la parte física también, así que bueno, vamos a ir cerrando ahora en estos días. ¿Ya tenés que viajar en estos días? Sí, seguramente en martes, miércoles ya nos estamos yendo. ¿Y después sigue programada la de Sudáfrica? Sí, después llegar y bueno, a seguir, vamos a festejar recién cuando venga de Sudáfrica, así que bueno, son posibilidades que te salen y bueno, hay que aprovecharla. ¿El ambiente con tu hermano también estando acá presente? Sí, sí, la verdad que sí, que eso siempre es lindo que te apoyen, que estén acá dándote sugerencias, todo, así que es lindo también. ¿Tu última pila cuál fue? Por el título argentino, con Laura Grifa. Sí, septiembre, octubre creo que fue, sí.